Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y en todo te convierte en tierra Go, no, 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 no Danza. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no me canse ahora, pero solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, balanza que es más locura, arena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado, quiero ver el futuro, balanza que es más locura, arena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado. Kuduro, es para quebrar, Kuduro, vamos danzar, Kuduro, 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 si ya muere, no lo irás, ven a lanzar, Kuduro, Kuduro, alo, fuera tú. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no me canse ahora, pero solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no me canse ahora, pero solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Aionix. 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 Aionix.